Un 8 de agosto pero de 1879 nació en Morelos Emiliano Zapata, quien en su niñez y juventud fue labrador y arriero. En su pueblo siempre defendió a los campesinos que sufrían abusos de los hacendados. En marzo de 1911 se sublevó contra Porfirio Díaz, apoyando a Francisco Madero. El 25 de mayo lanzó el Plan de Ayala, donde exigió distribuir las haciendas a los campesinos. En ese tiempo se hizo conocido como el Caudillo del Sur. En 1914 se alió a Pancho Villa y tomó la Ciudad de México, pero las fuerzas de Venustiano Carranza lo obligaron a regresar a donde instaló un gobierno agrarista. Se mantuvo rebelde hasta que los hombres de Carranza lo emboscaron en Hacienda de Chinameca, donde fue muerto a tiros en abril de 1919.